Mira si estoy loco por ti Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirnos De una vez Cómo puedes tú ser libre Mientras yo soy Preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Preso Arrastrando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Mira si estoy tonto de verdad Que pienso que si obras mal Es culpa mía Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de hacerte daño Te protejo Vamos a decirnos la verdad Vamos a decirnos la verdad Si te pudiera borrar Te borraría Vamos a decirnos la verdad Vamos a decirnos la verdad Y una vez Tú me tratas como quieres Mientras yo soy Mientras yo soy Preso Lo que quieras Y hasta que quieras Amor Estoy arrastrando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras Amor Mientras yo soy Mientras yo soy Preso De la cárcel De tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Preso Preso Arrastrando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras Amor Preso De la cárcel De tus besos Preso A lo que llaman Amor Preso 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 Gracias por ver el video.